Hola que tal, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio bonito, como lo dices Rodolfo, esta mañana pues nos es muy emocionante comenzar nuestra segunda emisión de este programa, a quien le importa, como dice la canción, pero aquí si nos importa lo que dicen nuestros entrevistados. Tenemos a una invitada especial, tenemos a Sofía Cisniegas, presidenta Cisniega, quien es presidenta de la asociación civil Doctores de la Risa, una asociación que está dejando huella en donde va, y ella nos lo explica a donde ha ido. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte esta mañana. Hola, gracias Jenny, buenos días, gracias Rodolfo, excelente saludo para nuestro auditorio. ¿Cuándo se fundó la asociación para toda la gente que nos escucha en estos momentos, para que conozcan un poco de lo que haces y desde lo que hace esta asociación civil? ¿Cuándo inició? ¿Cuándo se fundó esta asociación civil y por qué se fundó? Claro, nosotros nacimos en febrero de 2013, el año próximo ya cumpliremos 10 años de estar haciendo esta labor social. Nosotros recibimos un curso de capacitación de una asociación de Guanajuato, que es Cuento con Tu Risa, y el capacitador, el señor Héctor Olivares, el doctor Endorfino, nos capacita en las técnicas de la terapia, nos da lo que son algunos temas sobre psicología del paciente hospitalizado, sobre nuestra propia gestión de emociones, de manera que este grupo de voluntarios que nos formamos después de esta capacitación vamos a visitar el hospital y a tener una interacción directa con el paciente. Niños, adultos, pero sin olvidarnos también de la familia del paciente, del personal de salud. Y fue algo tan bonito, Jenny, fue algo tan emblemático, un parteaguas posiblemente en la vida de muchos de nosotros como tu servidora, que a partir de ahí nos dimos cuenta de la enorme necesidad que había de tratar al paciente mucho más allá de un diagnóstico, de un personal médico, obviamente con los tratamientos tradicionales y correctos. Pero toda esa gestión de emociones, todo ese juego, todo lo que hay en el ser humano, que nos olvidamos que hay cuando ingresa a un hospital y que el único tema del que se habla es precisamente de la enfermedad. Entonces, a partir de ahí, nosotros fuimos capacitándonos un poquito más, tu servidora, fui aprendiendo temas como tanatología, psicología positiva, gestión de emociones y obviamente técnicas de clown, de resa terapia, etcétera. De tal manera que cada vez que en redes sociales nosotros evidenciábamos la labor que estamos realizando, muchas personas quisieron unirse a esta asociación, a doctores de la risa. Y fuimos formando voluntarios. A lo largo de estos casi 10 años que nosotros tenemos, hemos formado 12 grupos de voluntarios. Hemos formado más de 100 personas que se han capacitado como doctores de la risa. Pero en algún punto del camino nos dimos cuenta que también los niños o los jóvenes entre 10 y 17 años querían hacer esa labor social. Sin embargo, tenía la restricción obviamente de los hospitales, que no podían ingresar menores de edad. Pero surgió el grupo de doctores de la risa junior bajo la guía de una de nuestras voluntarias, la doctora Coque. Y estos chicos nos agendamos para realizar la labor social de risa terapia, de juego, de intervenciones, tanto en casas hogares como casas de adultos mayores. Y el impacto fue muy bonito porque nos dimos cuenta que ahí también hace falta, ¿no? Nada más en los hospitales. Obviamente así es como nace un doctor de la risa visitar hospitales, el clown hospitalario, como le llaman. Pero hay infinidad de lugares, infinidad de caminos por recorrer para nuestros voluntarios y para tu servidora, obviamente. Pero usted en lo personal, doctora Rochita, ¿cómo le nació dejar, bueno, hacer un espacio dentro de lo que hace profesionalmente de su vida diaria para incorporarse? ¿Cómo le nació este interés, este deseo de ayudar a los otros con este método de la risa? La gran mayoría de las personas que nos hemos formado como doctores de la risa, y voy a hablar de mi caso en particular, vimos la película de Pacham's. Entonces, la película de Pacham's fue algo muy lindo, ¿no? Dices, wow, o sea, un doctor que se pone una naricita y que visita a un paciente y que visita a un niño con cáncer y que le cambia el rostro. Eso es algo que yo quiero hacer. Dije, bueno, vamos a formarlos. Entonces, detrás de su servidora, detrás de la naricita roja, hay historias de duelo, obviamente, por fallecimiento de algunos de mis hermanos a causa de cáncer, de mis padres a lo largo, ¿no? Por ejemplo, mi mamá hace casi 20 años, mi papá hace casi 10 años también, en el año que son productores de la risa. Y entonces te vas dando cuenta de que la enfermedad y la muerte de nuestro querido te confronta muchas cosas, te hace tener una tristeza y una impotencia y todo ese proceso de duelo de que se habla en tanatología, que a veces no hayas cómo gestionarlo. Entonces, a partir de ahí, cuando tú sabes que estuviste en el hospital como familia del paciente y de repente ves a otros y ves la labor que hace en otros estados, el doctor de la risa o el clavo hospitalario, dices, ¿y si yo tratara de hacer algo así? Yo creo que dentro de cada uno de nosotros siempre existe la semillita de poder ayudar a los demás. Y en su servidora lo había, como detrás de la naricita soy madre de una jovencita que tiene una discapacidad que es paraíso cerebral. Siempre hubo, pues Daniela tiene ya 32 años, pero siempre hubo esa semillita de cómo puedo ayudar a los demás para que este camino que van a recorrer de la discapacidad sea menos difícil que como lo transitamos mi esposo y yo, ¿verdad? Y hicimos algunos intentos, hicimos algunas reuniones con algunos padres de familia, pero sí nos dimos cuenta de que cada uno tenía una serie de necesidades, una serie de procesos en los cuales pasaban y que a veces no coincidían las agendas o no coincidían, digamos, los objetivos aún cuando el objetivo común era ayudar a nuestros hijos. Y bueno, nos quedamos con ese pendiente, mi esposo y yo, dijimos en algún momento encontraremos la forma de ayudar a los demás, ¿sí? En algún momento encontraremos cómo aliviar el dolor, cómo, no sé, de alguna manera tratar de servir, que era siempre la premisa que teníamos. Y cuando nos damos cuenta de que la película de Pach Adams, buscamos, su servidora buscó, bueno, ¿quién está haciendo esa labor social? ¿Dónde la están haciendo? Y lo único que nos damos fue en España, ¿verdad? Pero cuando veo que un grupo se forma como clavo hospitalario bajo el comando, bajo la dirección o capacitación de Cuento con tu Risa, dije, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Y empecé a contactar al director de Cuento con tu Risa. Ya en el momento que lo conozco y que me doy cuenta en su perfil de toda la magia y todos los rostros que surgen cuando visita el payasito o el doctor de la Risa del Hospital, yo quiero algo así. Pero francamente, yo quería algo de una sola vez o posiblemente de algún año, ¿no? Vamos a tener esta experiencia, así como de que qué bonito quiero hacerlo. Nunca me imaginé que iban a hacer, que iba a ser algo que iba a marcar mi vida y que iba de alguna manera a definir mi forma de servir a los demás, que es algo aparentemente siempre lo decimos, aparentemente tú estás ayudando a alguien, pero en realidad la ayuda te la estás brindando a ti mismo. Y esa es una gran verdad. Siempre fui como muy sensible al dolor ajeno. Y no por una cuestión de bondad, de decir, pónganme en una alcalina, de decir, no, no, no. Yo creo que simplemente es la sensibilidad de decir, yo tengo un equilibrio en mi vida, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Entonces, vas transitando y en mi entorno familiar, con Daniela, con mis hijos, en fin, tuve siempre y tengo ese equilibrio bonito de decir, yo estoy bien, pero si volteo a ver, de repente veo a alguna persona que está sufriendo. Y yo tuve un hermano que lamentablemente falleció muy joven por cáncer de polo. Y era como que, oye, esa persona tiene cáncer y está con ese dolor y aparte de eso tiene una situación económica adversa. ¿Cómo podría yo ayudar? Entonces, cuando se abre la ventanita del clamo hospitalario del médico de la risa, dije, oye, qué padre. A lo mejor poniéndote esta narizita roja, es como ese disfraz en el que Sofía se queda atrás, como debe de ser, y el doctor de la risa, en este caso la doctora brochita, puede ayudar a que esa persona sonríe. Y yo descubrí que era algo relativamente muy fácil. O sea, era llegar a un hospital, tocar la puerta, este, física o imaginaria. Y no importa si la persona tenía cáncer, este, esclerosis múltiple o tenía inclusive sida, que me tocó algún paciente con sida, esa persona yo podía conectar con ellos. Y yo lo lograba y lograba que por un instante posiblemente se olvidara de dónde se encontraba, de la situación que estaba atravesando, para poderse reír y para poder conectar con sus recuerdos, conectar con muchas cosas que a lo mejor en ese momento no se hablaban. Con los niños era jugar, o con los niños siempre es jugar. Es que trámenes de olvidarse de dónde se encuentran. Jugar a lo mejor con una pelota imaginaria, con una cuerda imaginaria, en fin. Y ellos, lo único que quieren es que tú estés con ellos. A ellos no les importa que cuando tú te quites la nariz, este, vivas en la colonia más sustentosa o en la más pobre de Reynosa, que tengas una cuenta en el banco, que tengas un automóvil, no les importa. No les importa tu título, ni tu profesión, ni nada. Les importa que cuando tú estés ahí con ellos, les estás dedicando tiempo y los estás escuchando, o los estás simplemente sacando de ese entorno. Entonces, en ese momento que a lo mejor pueden ser 10 minutos, 20 minutos, puede ser una hora completa, es todo lo que tienes. Y a lo mejor lo que tú siembres o que tú logres en ese momento va a impactar de una manera definitiva en su tratamiento, en su evolución al tratamiento tradicional, ¿verdad? Eso es algo que no vamos a faltarle respeto a la profesión. Muy bonita labor que realizan ustedes. Y por cierto, Sofía, esta, la pandemia que se presentó aquí en nuestro país, pues ha de haber sido una situación muy difícil porque ya mucha gente no tuvo acceso a los hospitales. ¿De qué manera ustedes, como asociación civil, doctores de la risa, pudieron seguir interactuando con los internos, perdón, con las personas enfermas, como tú comentas, ahí en los hospitales? ¿Cómo estuvieron trabajando? Fíjate que lo que estuvimos realizando fue sumarnos precisamente a Cuento con tu risa, que tiene sede en varios lugares de nuestro país, como es en Tabasco, en Celaya, en Guanajuato, en fin. Y de tal manera que la coordinadora que se ubica en Tabasco nos mandaba una lista de pacientes a quienes podíamos hacerles llegar algún video. Nos tocaron pacientes que acababan de atravesar a lo mejor la pérdida de un ser querido, algunos que inclusive estaban atravesando el COVID o tenían alguna otra situación de salud dolorosa. De tal manera que en ese videíto que nosotros les enviábamos, tratábamos de volcar toda la positividad y el ánimo posible para que quien lo recibiera, perdón, cambiara momentáneamente o cambiara ese chip ante la adversidad que estaba atravesando. Pero también para nosotros, es decir, aún en la pandemia y en la situación personal que cada quien puede estar atravesando, siempre te puedes dar tiempo de ayudar a alguien más. Y yo creo que eso te aterriza, te das cuenta de que a lo mejor tu situación no se compara a la situación que otras personas están pasando. Por eso dicen que hay que ponernos en los zapatos de los demás. Es porque a mucha gente como que no la capta, ¿no? Como que no entiende. Sí, 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 definitivamente. Hemos tenido también la posibilidad a través de ACENRED, de la cual formamos parte, de conocer, por ejemplo, la labor social que hace Leti Guerrero y Leti Larios y de sumarlos. Como siempre lo he mencionado, no es el hecho de decir, oye, esta asociación está haciendo esto, déjame yo hago lo mismo. Muchas veces yo lo que les digo, ¿de qué manera puedo sumarme a lo que tú estás haciendo? Para no diferir los esfuerzos, déjame sumarme para que yo pueda también colaborar contigo. Y sí se hicieron actividades en suma con ellos, por ejemplo, incluso en la inundación, en medio también de la pandemia, hubo, inmediatamente hubo varios mensajes a nuestra página de Doctoras de la Risa, como tu servidora, de decir, ¿qué van a hacer? Díganos qué es lo que van a hacer para ayudar a estas personas, para sumarlos. Y llegaban las donaciones de comida, de helatería, de fruta, de agua, que fuimos a repartir precisamente. Ustedes nada más están aquí, están aquí en Reynosa, pero también, como tú dices, ¿lo comparten en otros estados de la República Mexicana? Es correcto. Nosotros somos parte, digamos, de dos tipos de asociaciones. Venimos de Cuento con tu Risa, y Cuento con tu Risa es la asociación que tiene sede en León Bonacuato, y que tiene grupos como los chicos de Tabasco, de Coahuila, de León Bonacuato, de Celaya, creo que son los principales. También formamos parte de Cadenas de Alegría, y Cadenas de Alegría es esta asociación o fundación, en la cual se han integrado grupos de Colombia, de Chile, de Venezuela, de Argentina, de Bolivia, Ecuador, y no recuerdo cuáles otros, y también obviamente de Chiapas, Guadalajara, Cancún. Esta asociación o fundación de Cadenas de Alegría nos ha permitido tener ya tres congresos, el más reciente que fue el 27 de octubre en Cancún, y que hubo una retroalimentación maravillosa con los grupos de, estos grupos de Chiapas, de Guadalajara, en fin, en el cual compartimos lo mismo, ¿no? La situación que pasamos en pandemia, y el cómo reactivarnos de una manera saludable, de una manera que nuestros voluntarios estén bien primero ellos, o estemos bien para poder, pues, ayudar a los demás. Muy buen día, tengan todos ustedes, estamos en el programa, ¿a quién le importa, Jenny? ¿A quién le importa? A nosotros nos importa, y nos importa mucho lo que dicen los demás. Ah, cierto. Doctora Brochita, usted hablaba de que se suma, o sea, olvidando el protagonismo, ¿verdad? Que existe entre a veces ciertas personas que ven las asociaciones civiles como algo para ellos darse a conocer o hacer otros tipos de actividades, usando, vamos a decir, esta labor tan bonita que es el altruismo, pero lo desvían de cierta manera. Usted decía que usted sí se suma, ¿verdad? Claro. A otras actividades, a otros proyectos, ¿verdad? Sí, te das cuenta de que en Reynosa hay una cantidad enorme de personas de buen corazón, que a lo mejor no manejan tanto las redes sociales, que a lo mejor no tienen la visibilidad que otros sí tenemos, a lo mejor ni siquiera aparecen en la foto, pero están haciendo una labor social que merece ser apoyada. Exacto. Hay que recordar que la vida es un eco. Claro. Todo lo que das, recibes. Y también como que la gente no capiche. ¿Algún caso, Sofía, que por ejemplo en los hospitales que tú has visitado, algún caso que tú hayas tenido y que te haya impactado tanto en tu vida? Fíjate que me atrevería a hablar posiblemente de Ramón, perdón por su apellido, si no recuerdo si exactamente si es Ortiz, pero creo que sí. Ramón que estuvo hospitalizado alrededor de 12 años en el hospital general. Creo que fue a partir de un accidente. Aquí siempre pido disculpas porque muchas veces yo llego con el paciente y me dedico a lo que voy y a veces me indago, ¿no? De repente me dicen, oye, ¿qué pasó? No sé, sé que está en estas condiciones, pero realmente desconozco. Porque finalmente entendemos que la labor del productor de la risa no es indagar en todo lo que hay detrás, sino simplemente aprovechar ese tiempo que tienes para estar con ellos. Desde que conocimos a Ramón, desde 2013, la gran verdad es que siempre vimos en él una sonrisa enorme en su rostro, una complicidad en el juego, y no tan solo por parte de Ramón, sino también de su esposa, de José. Y siempre hubo ese juego bonito, ese tomarnos la foto, imprimirla y regalársela a él en cada una de las visitas. Y ya nos conoce, o sea, porque afortunadamente después de, o a partir de la pandemia, Ramón salió del hospital, pues para seguir, digamos, en sus condiciones limitativas, verdad, en su casa, pero precisamente para no correr un mayor riesgo o desconozco exactamente cuál es el motivo, pero ya no se encuentra en el hospital general, se encuentra en su casa. Sin embargo, ¿de qué manera impactó en mi vida personal? El hecho de darme cuenta de que no importa que tú te encuentres en la situación más adversa que pueda haber, siempre puedes tener una sonrisa en el rostro y puedes no amargarte, inclusive de esta manera tener a tu familia, a la persona que te está acompañando en el hospital de una manera saludable o casi saludable, pero también, y sin darte cuenta, inspirar a otras personas a ser mejores personas, porque eventualmente, durante el tiempo que estuvo Ramón hospitalizado, de repente se llevó a ventilar su situación en alguna de las redes sociales y a viralizar, etcétera, porque la persona que estaba en la cama de enfrente se daba cuenta, y se daba cuenta, digamos, de las necesidades de Ramón, de su esposa, de la actitud, siempre, siempre de servicio y de amor de su esposa, y trataban de ayudarles, ¿no? Entonces, en alguna ocasión se llegó a generar una confusión, y yo platicando con su esposa, con la que tengo una amistad muy bonita, me decía, este, qué complicadas son las redes sociales, ¿no? Que de repente algo que queremos hacer bien se voltea completamente y pasa esto, ¿no? Y ver, a pesar de eso, esa positividad, esa, el afán de no juzgar, el afán de seguir siendo buenas personas, es algo que siempre ha inspirado mi vida. Pero también me encontré desde los primeros años con la familia Romo, que, la Pilar, la señora, la tía Paulita, con un diagnóstico de cáncer, con un diagnóstico de la enfermedad, creo que de Hopkins, y siempre su familia, familia muégano alrededor de ella, generando la alegría, conviviendo con nosotros, inclusive a lo mejor muchas veces, como eran nuestros primeros años, enseñándonos a nosotros que era importante la alegría, que era importante la risa. Jenny, ¿a quién le importa? Pues a nosotros nos importa, nos importa y mucho, y más lo que está diciendo ahora la entrevista. Sí, desgraciadamente, pues pudimos que era un corte comercial, y hoy retomamos el tema. Estábamos con la situación de que en este tiempo, ¿qué podemos hacer o qué está haciendo realmente la asociación que ahorita nos acompaña la doctora Borchita? ¿Qué hace hoy la asociación para, ya que la pandemia ha pasado a otro, bueno, más o menos ya la estamos librando, pero pues tenemos que regresar a las actividades cotidianas? ¿Qué hace usted la asociación para ayudar a los pacientes? Claro que sí. Pues afortunadamente ya hemos acudido a las, digamos, a las autoridades del seguro social, en el área sobre todo de pediatría, y sí nos han permitido regresar, digamos, como que paso a pasito, y con todas las medidas, obviamente preventivas todavía de seguridad, hemos tenido aproximadamente unas tres o cuatro intervenciones ahí con los pacientitos de pediatría. En el hospital general todavía no hemos tocado esa puerta, precisamente esperando que haya más seguridad, tanto para los voluntarios, obviamente, como para el hospital, y nos damos cuenta en las intervenciones que tuvimos ahí en el seguro social, que la necesidad del doctor de la risa existe, persiste, y más que no. Y si tú tienes un tiempecito y quieres poner un granito de arena, de verdad, va a haber muchas posibilidades de que se sumen las doctores de la risa, posiblemente vamos a ampliar, ampliar mucho esto, para que si tú tienes una inquietud de ayudar a los demás, y dices, es que a lo mejor no voy a saber hacer reír a los demás, pero si tú tienes un tiempo para ayudar a alguien, para darle un abrazo, y simplemente escuchar sin decir nada, eres bienvenido y puedes ser parte de doctores de la risa. ¿Y cómo te puedes contactar con ustedes? ¿Cómo le podemos hacer a los que la gente quiera apoyarle en este noble trabajo que realizan? ¿A dónde se pueden conectar? Claro que sí. Nuestra página en Facebook es doctores de la risa AC. Nos pueden escribir, nos pueden mandar un mensajito ahí a la página. Mi teléfono, mi WhatsApp es 8991-1750-22. Pues muchas gracias, Sofía, por haber estado aquí con nosotros y contar las actividades que realizan los doctores de la risa. Les deseamos mucho éxito y gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Gracias.